Hola, bienvenido, yo soy Marily González y esto es El Rincón de Ángela. En este tutorial vamos a hacer una preciosa manualidad de Navidad reciclando una botella de cristal. Lo primero que vamos a hacer es pintar la botella con gesso o imprimación. Con esta imprimación podremos aplicar cualquier tipo de producto sobre la superficie de cristal. Vamos a pintar la botella entera y después la vamos a dejar secar. Cuando el gesso o la imprimación se haya secado vamos a pintar la botella con pintura acrílica blanca. Para el decoupage voy a utilizar estas servilletas con estas bonitas flores de pascuero. Como siempre os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo además de un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Voy a quitar las dos capas blancas de detrás de la servilleta y voy a recortar las flores por separado. Con un pincel y un poco de agua voy a ir humedeciendo la servilleta para romperla y que el corte no quede uniforme. De esta manera voy a ir cortando cada una de las flores por separado. Ya se ha secado la pintura de la botella y tenemos recortada la servilleta. Y ahora vamos a utilizar pegamento para decoupage para pegar la servilleta a la botella. Colocamos la servilleta y con un pincel ancho y plano vamos a ir aplicando el pegamento por encima de la servilleta. Empezamos desde el centro hacia afuera con pinceladas cargadas de pegamento. Vamos a ir pegando las flores hasta la parte, digamos, un poquito más abajo de la mitad de la botella porque de la mitad hacia abajo vamos a pegar una preciosa cinta navideña. Cuando hayamos pegado todas las flores vamos a dejar secar el decoupage. Ya se ha secado el decoupage y ahora con cola blanca voy a pegar esta preciosa cinta navideña. Si no tienes cola blanca también puedes utilizar silicona caliente. Con la pintura Galaxy Glitter en color rojo nebula voy a dar un toque de purpurina en todas las flores. Ya se ha secado la purpurina roja y ahora con pintura metalizada de color verde esmeralda voy a pintar hojitas en los huecos que me quedan entre flor y flor. También con este verde voy a pintar el tapón de la botella. Ya se ha secado la pintura y ahora para proteger nuestro trabajo voy a aplicar una capa de barniz satinado de poliuretano sobre toda la superficie de la botella. Por supuesto la zona donde está la cinta no la voy a barnizar. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Te deseo felices fiestas y ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Hasta pronto amigos!